Hola a todos, les habla Gus Artema, y en este video vamos a ver sobre la línea, y todos aquellos puntos importantes que necesitamos para hacer un hermoso liner. Muy bien, en el video anterior hablamos de que la línea debe cumplir un trayecto desde un punto A hacia un punto B, sin importar de cómo sea su recorrido, puede ser de línea recta, puede ser en curva, lo que importa es que sea desde un punto A hacia un punto B de manera fluida, porque en principio la línea sería una sucesión de puntos infinita desde el punto A hacia el punto B. Y con esto tenemos que reconocer que esos puntos no van a estar de toda la vista, tenemos que definirlos en nuestra mente, y simplemente no importa cómo realicemos el trazo, lo importante es que sea fluido y constante hacia la dirección que deseemos. Ahora bien, el trazo expresa mucho de nosotros, si vamos a representar un trazo seguro, vamos a representar también una ilustración segura, como en mi caso de que intento hacer un ojo, pero estoy en una posición tan incómoda que simplemente me toca hacer los trazos de forma directa, lo que importa es que representemos esa seguridad, de que sabemos en qué dirección va a ir el trazo. No representarlo de forma cortada o una forma muy irregular, eso depende del caso si queremos agregar texturas u otras cuestiones. Al final lo que de verdad tiene valor es que tengamos seguridad. Otro punto importante sería valorizar el trazo, no se trata de la valorización económica, lo que hablamos de valorizar el trazo es la constancia del mismo, prácticamente vamos a remarcar los trazos, hay trazos que van a ser más finos o más oscuros que otros y de eso se trata valorizar, el trazo más valorizado sería el trazo más remarcado, es decir, el más oscuro o un poco más grueso. Porque al final la línea también sería un conjunto de contrastes entre líneas pequeñas, líneas cortas, líneas finas y gruesas. Y claro, esto también incluye líneas que pueden tener un grosor variable, que pueden empezar siendo gruesas y al final terminando en una punta muy fina. Y de esta manera teniendo cierto contraste de valores. Claro que el contraste de valores depende mucho del material y de la base en la que trabajemos. Podemos trabajar con brochas, marcadores o cualquier otro instrumento. Podemos crear infinidad de valores, trazos y contrastes. En una ilustración más compleja estaríamos aplicando todo esto. Desde los puntos A y B, los contrastes y los valores. Todo queda en juego. Y claro, realizar los trazos de la manera más cómoda que no sea posible. Cuando ilustramos, no vamos a utilizar siempre un solo tipo de línea. Vamos a realizar todo lo posible para darle vida a nuestra ilustración a través de las líneas. En este caso, le estoy dando valor a aquellos puntos de tensión donde debería ir un poco la sombra. Es decir, donde se cruza un poco el cabello con la cara, la camisa, la gorra. Esto lo hago para hacer un poco más de contraste. En aquellos puntos donde de verdad debería haber un poco más de definición. En esos puntos donde marcaría las sombras. Y claro, también valorizar las líneas donde estaría el mayor punto de contraste. Bueno, no el mayor punto de contraste, sino aquellas líneas que están más cerca de nuestra perspectiva. En este caso, este moño. Que como está más cerca que el otro, lo valorizaría un poco más. La versatilidad de la línea es infinita. Podemos utilizarla desde definir espacios hasta elemento decorativo. Incluso podemos agregar detalles y texturas. Observando detenidamente, podíamos representar cualquier cosa con líneas. Y depende de nosotros qué tanto detalles querramos realizar. Yo lo dejaré como un término medio entre lo que debería ser un poco de contraste y algunas sombras. También un poco de textura. Y lo que sería un poco más una sombra más prominente en el área de la gorra. Como ven, la diferencia es mucha y simplemente agregué unos cuantos detalles. Solo valorizando algunas cosas, algunas sombras. Y también agregando unas cuantas texturas. Como recuerden, la calidad está en los detalles. Ahora hablando de ejercicios y prácticas, aquí hay muchas cuestiones que podemos hacer. Podemos incluso realizar ejercicios de caligrafía, ejercicios de trazo artístico y en realidad hay muchísimos ejercicios de cómo practicar el trazo. Personalmente fui practicando el trazo con ejercicios de trazo artístico. Pueden ser estos detalles, la definición de líneas, hacer cuadrículas, texturas, también practicar en rejillas y muchos estilos de trazo. Pero me preguntarán cuál será la forma definitiva de practicar el trazo. Bueno, en realidad practicar la forma definitiva no hay en una realidad. Intentando hacer el trazo lo mejor posible desde el punto A hacia el punto B y realizar muchas y muchas cuadrículas. Al final lo que vamos a entrenar sería el músculo de nuestro brazo y nuestra mano. De ahí nos acostumbraremos a realizar ilustraciones poco a poco, porque créanme que de verdad va a ser un poco cansado. Y verán que con la práctica se les hará mucho más fácil realizar estas cosas. Muchas gracias por ver. Les habla Gus Artema. Hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!